Mi amor, yo me voy a ir a nuestro departamento. Desde que regresamos de Puerto Rico no he ido para allá. Ve, papá, yo me quedo aquí toda la noche cuidando a Emilio. ¿Estás empezando a sentir algo por él? Sí. No sabes qué gusto me da oírte decir eso. No hay cosa que más me tranquilice como padre, que estés olvidándote de Pancho Loni. Adiós, mi amor. Adiós, papi. Silvita. Silvita está en tu apartamento cuidando al bebé de Diana. ¿Y tú? ¿Me vas a cuidar? Sí. Gracias, Carmelo. Gracias por cuidarme. Yo lo que más deseo es verte bien. Gracias. 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 y